Lo he soñado desde pequeño. Ahora tengo una oportunidad. Tengo que lograrlo. Soñar no cuesta nada. Powerade, sueño alianza presentado por Telemundo. El programa de visorías más importante del país. Ven y cumple tu sueño. Conviértete en jugador profesional. Visorías con los mejores, totalmente gratis. Inscríbete en alianzadefutbol.com. Alianza de Fútbol, pasión por la comunidad.